Y todos los negros con las palmas arriba, más arriba, más arriba Cumbia, vichera, los negros y las negras Y las manitos ahí, 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 ahí Rolly, ¿qué te está pasando? Vivo sufriendo por su amor Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Ya no sufras, no tengas miedo Es que lo quiero No vale la pena que te lastimes Es que lo extraño Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Nunca nada sale como uno quiera Hay que aceptar cuando el amor se muera Nada por hacer, solo hay que olvidar Si el amor se marcha ya no vuelve más Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor No te quede dibujado Y las manitos ahí, 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 ahí Soli, ¿qué te está pasando? Vivo sufriendo por su amor Vamos, no te pongas triste Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Ya no sufras, no tengas miedo Es que lo extraño No vale la pena que te lastimes Es que lo extraño Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Nunca nada sale como uno quiera Nunca nada sale como uno quiera Hay que aceptar cuando el amor se muera Nada por hacer, solo hay que olvidar Si el amor se marcha ya no vuelve más Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Vamos, no te pongas triste Ya llegará este gran amor Se termina No te pongas triste Ya llegará este gran amor